Hoy he venido aquí, a este remanso de paz, otra escena completamente diferente y estoy encantada de la vida porque hoy les toca a ellos criticarse, juzgarse y yo me quedo libre de toda esa tarea tan ardua. Sobre todo y fundamental, he venido a desearles la mejor suerte del mundo en esto de la música, en este concurso, pero en general en la vida. El...